Buenos días, son las 7 de la mañana y hoy tengo un vuelo, como ya sabréis, entre comunidades, un cross country. Y también mañana tengo examen y vuelvo a tener cross country el viernes, pero no sé si podré grabarlo porque va a hacer mal tiempo. Entonces, bueno, de momento vamos con el de hoy, que no he podido grabar la planificación de vuelo porque la he hecho ayer y ha sido bastante larga, la verdad, porque he tenido que preparar tres vuelos distintos a Valladolid, Vitoria y Logroño. Entonces, pues hoy veremos a cuál vuelo porque es según el tiempo que haga. Y la semana, pues eso, mañana tengo examen, el viernes tengo otro vuelo que no sé si volaré, que lo podéis ver aquí. Febrero, ahí tengo cross country hoy, que es martes, mañana el examen de Mass and Balance y el viernes otro cross country. El viernes, si luego llego a volar, va a estar muy guay porque lo tengo con la Cessna y en la Cessna podría llevar a Álvaro, al otro integrante del canal, y podremos grabar un vlog que quedaría súper guay. Bueno, pues nos vamos ya para el bus, que sale ahora en unos diez minutinos, y vamos aquí con Álvaro, que está grabando, asistiendo siempre, y vamos con Sergio, el valenciano. Las seis para el vlog de hoy y con Jafar. Good morning, Jafar. Good morning. Y nada, aquí vamos. Y nada, aquí vamos. Best of luck. Best of luck for you, Saúl. Bueno, nos desea suerte. Muchas gracias, este corazón. Y nada, la verdad que tenemos clase. Coñado. Un poco goñado. Es pronto porque eso, tenemos clase, el vuelo lo tengo como a mediodía para una, uno a una menos cuarto. Y no me queda otra, o sea, tenemos que ir a clase, cinco horitas, mañana examen de Mass and Balance. Yo lo tengo hoy, que me atienda Jesús, porque va a estar complicado, la verdad. Va a ser duro, va a ser físico, ¿cómo lo llevas? Va a ser físico el examen. Bien, bien, estudié ayer, me metí ayer una buena estudiada. Sí, yo también estuve estudiando, aparte de hacer el plan de vuelo, pues estudié un poco, pero bueno, ya lo tengo mañana, más tranquilo. Va a ser un examen físico, va a ser un examen de los duros, de los que hay que luchar, va a ser complicado. 100% Jesús. 100% Jesús, eso es. Pero bueno, eso, este es el camino. Tenemos que hacer hasta coger el bus, que sale ahora, 7 y 25. Que estoy haciendo un plano, chaval, cállate, cállate. Que esto es un plano, que esto va con música. Aquí puedo decir lo que quiera. ¡Te c***o! ¡C***o! Bueno, estamos ya en el aeropuerto. Son las 8, empiezan ahora las clases que están en ese edificio de ahí. Aquí tenemos el apron. Mira, hay una avioneta. No sé qué es, no es de la escuela. Ahí es donde se sitúan todas las avionetas cuando nos esperan para volar. Ahí está el autobús que se va y dos hangares están por ese lado. Entonces, nada. Ahora, cinco horitas de clase nos esperan. Y ya nos vemos cuando las acabe y ya empieza a preparar ya el vuelo en el aeropuerto. Ya acabé las clases por hoy. Me queda ahora unas dos horitas para el vuelo. Ahí tenéis la multi y una cruiser, que es la que me toca volar a mí. La November Alpha Oscar. Y nada, a ver qué tal se da. Ahora me queda por hacer el Mass In Balance y el plan de vuelo. También calcularé un par de cosas y ya está. Y estudiar igual un poco para mañana, la de carga y centrado, Mass In Balance, a ver qué sale. Así que ya nos vemos luego. Bueno, pues ya lo tengo todo preparado. Bueno, por aquí tengo el NABLOG. Por aquí está el plan de vuelo aprobado. Y ahora, en breve, pues ya tengo que ir a montar el avión que viene ahora el instructor. Vale, hubo un cambio de planes total. En vez de irnos a Vittoria, que era lo que tenía planeado, nos vamos para León. Porque Vittoria ya está malo. O sea, acaba de ponerse malo. Logroño está cerrado, Valladolid. Está bastante fatal. Entonces nos queda ir a León. Así que nada, toca planearlo que ya me puse con ello aquí. Y nada. Tengo unos 20 minutos para prepararlo. Así que nos vemos ya en el avión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!